Es como amor, lo que te inen vivo y yo, de la piel perdido, se te suena. Ay, no, la verdad, sus lindos olores, a quizá, me grito, mi vida, mi amor es. Al despertar, a mi linda bonita, tengo un beso en su comida, que a todo, me vuelvo el sol, me recuerda que ya el día en su clima lo sabía, reclamo, luego se ve, a no le vuelvo el hijo. Una maldita blanca, que le dice adiós, que le dice adiós, que le dice adiós. ¡No importa! ¡No importa! ¡Sí! ¡No importa! 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 Ya si el miedo no sabe, no sabe, todo va del poli No sabe, no sabe, ya también los huma No sabe, no sabe, todo reten No sabe, no sabe, los que están oyendo No sabe, no sabe, los que me falta No sabe, no sabe, ni la santa nena No sabe, no sabe Gracias nuevamente, hasta todos los peones esta mañana Felicidades, entreganos la autónica Santanera Gracias Un aplauso para la auténtica Santanera de Quintano Sárate Otra, 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 otra ¡Va, va! Un aplauso para la auténtica Santanera